¡Ay, no más! Se ha formado ya el triunfo, ¡yeah! El pica suave negro en el tambor insisto dar un golpe de pingal y la reina va a cantar La y y y y y, paso al día se ha formado ya el triunfo, ¡yeah! Tu vida, mi vida, suena, lo juro toca, 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 lo juro tira la reina, lo juro soy amor y yo no me muero la reina, lo juro se ha formado ya el triunfo la reina, lo juro la reina, lo juro se ha formado ya el triunfo ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! y y y' y vos lesСТ將es ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Y y yo! ¡Gracias!